después de haber hecho la leche de coco que tenemos la receta en el canal nos queda un sobrante que se llama ocara de coco es la ocara vamos a extender la ocara sobre una charola podemos sacarla al sol por unas tres horas y si se necesita sacar otro día más lo hacemos hasta que quede seca o podemos secarla en el horno a 100 grados centígrados moviendo de vez en vez cuidando que no se queme si no se seca por completo podemos dejar la charola fuera en la cocina y volver a repetir el mismo procedimiento después cuando la ocara esté completamente seca tamizamos en una coladera de punto fino y podemos hacer varias recetas con esta rica harina se conserva en un lugar fresco y seco hasta por dos meses